Ya estamos aquí en, le decía yo, en tiempo de compensación, después de las 3 de la tarde, el último bloque, no por eso el menos importante, es el plato fuerte del día de Gabriel Pérez Corona. Qué bonito van ustedes, señor licenciado Javier Ramón. Pues es que hay que justificar un poquito aquí. Sí, 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 claro. Doctor Gabriel, pues, vio salud. Vio salud. Y hoy vamos a hablar de derechos humanos, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Este 10 de enero fue, perdón, perdón, ya se nos fueron, ya nos fuimos al año que viene. Necesito, necesito. Este 10 de diciembre pasado, justo hace dos días, no menos cinco, no, ese es, habría que compensarlo. Pero fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Me parece que es uno de los festejos sacros que deberíamos de hacer festivo. Deberíamos de haberlo hecho sonante, quizás no alegórico, pero sí sobrio y presente. Lo vi ausente de entre el periodismo, lo vi ausente dentro de las páginas sociales. Me da la impresión que pasó de largo, invisible para muchos. Me parece que para la sociedad, incluso no existe. Esto preocupa, pero también atraigo la voz en las personas para que platiquemos de los derechos humanos. Atraigo las percepciones para que se piense un poco más en el vecino, en la circunstancia social del momento, en la circunstancia social del país. ¿Pero no te parece que también es un tema que, vamos, a lo mejor no se habla en términos, como dices, sacros, festivos del tema, pero se ha vuelto un tema permanente de la agenda pública en México. Es decir, desafortunadamente vivimos en un país en el que las violaciones a los derechos humanos lo han hecho un tema permanente. Estamos hablando prácticamente desde 1968 a la fecha que los derechos humanos resuenan todavía, desafortunadamente no como un valor, sino más bien como una actitud, todavía una cuenta pendiente en nuestro país. Y esto hace que lo estemos repitiendo, no a lo mejor en su sentido demagógico, lo repetimos en el asunto de la denuncia, de la demanda de tener un gobierno que tenga realmente esos valores y que los haga valer entre la sociedad. Yo entiendo perfectamente lo que mencionas en el sentido del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero es un tema que prácticamente los 365 días del año en México los escuchamos repetidamente, desafortunadamente por casos de violación a los derechos humanos. Es como ya un tema, es un tema que, digo, justificadamente, totalmente justificado el hecho de que estemos repitiendo tanto esa palabra. Sí, tienes toda la razón, Javier, porque me parece que estamos en la contracancha del sentido que deberíamos de tener de liderazgo, de vanguardia, de ir hacia adelante, en que no se beligeren, en que no se dañen, no se limiten, no se contrapongan a la vida pública. Y lo único que estamos recibiendo es justamente lo contrario. El resultado de la violación a ellos, el resultado de la violación cada día en las relaciones laborales, en las relaciones educativas, en la carencia de la pobreza y de la desigualdad. Y estos incondicionales e inalienables que nosotros tenemos, que son a favor, por ejemplo, de la tolerancia, donde cada uno es presa por libre albedrío, es decir, naces en este planeta con la libertad y el derecho de decir lo que tú piensas, de ejercer tu vida como tú creas que es lo mejor posible, por supuesto, condicionando que no dañes a segundos o terceros. Pero con esto es suficiente para que tengas que ser respetado y respetuoso, que este origen de las ideas las puedas expresar, que puedas tener la exposición de lo que tú creas que es una patria, un nacionalismo, una palabra, un asunto de sociedad. Y con esto haces un camino rumbo al desequilibrio de los sectores en las políticas públicas o en los segmentos de la sociedad. ¿Cómo? La expresión de pandillas, por ejemplo, lo tomo así. Ellos están de alguna manera coaptados por la propia sociedad, por el propio municipio, por el propio estado, donde ellos tienen que manifestarse, esos jóvenes. No tuvieron el desempeño escolar posible en algunos de ellos. Esto no quiere decir estandarizar al joven como un guerrero que no tiene pensamiento, como alguien violento, como alguien criminal. Esta parte de nosotros en los barrios, recordando que tenemos el 42 al 50% de personas que viven en las zonas marginales aquí en León, no necesariamente quiere decir que estas personas sean criminales. O criminales en potencia. Claro, por el contrario. Ahí es donde ese olvido permanente tenemos que llegar con un nuevo ejercicio de distribución de la economía, que se lo ganen, por supuesto. Pero tienes que poner en el pie en ellos en desarrollo. Poner la oportunidad de enfrente. Claro, no te estoy hablando de un populismo absurdo. Te estoy hablando de un derecho humano al desarrollo en la transformación individual y personal por la educación. Abatir la ignorancia, pero también combatir la resistencia a que el terreno de lo ilegal tome a los jóvenes por falta de oportunidades que están en el límite de las necesidades familiares. Y bueno, tenga que bajar la cara e ingresar a una puerta donde hay un terreno mayúsculo que no le conviene a nadie en nuestra sociedad. Y hoy ves el tema de la inseguridad. Exactamente, eso iba. Ves los temas de sangre. Y que hoy es más importante entonces justificar la agenda que decir, bueno, esto es un tema de derechos humanos. No pueden estar cayendo bebés, no pueden estar cayendo mujeres embarazadas. Y no puede estar el gobernador diciendo que son ellos los que se metieron en malos pasos. No, no, no. Ninguna familia. Recordémonos que los mexicanos nacimos todos de un vientre materno en su gran mayoría. Habrá quienes piensan que la familia ahora es el constructor de malos pasos. No es así. Ningún bebé de vientre, ningún bebé de vientre nace con balas, nace con armas, nace delincuente. Violento. Violento. Jamás. Todos, todos los seres humanos salimos con necesidades de amor, de afecto. El ser humano es la persona más vulnerable, el animal más vulnerable que existe del planeta. No te puedes asistir a ti mismo en alimentación, en cobijo, en regular tu temperatura, ni por mucho puedes controlar el abandono. Entonces, esto no es obra de que una madre te hizo delincuente. No es propio tampoco decir que si tienes una cuna lejos del dinero, vas a tener una posibilidad cruenta y vas a ser delincuente. Esa ecuación no es real, no funciona. ¿Es una falacia usada para justificar? Sí, porque tenemos un Estado que no es crítico de sí mismo, que no tiene una personalidad jurídica hacia el abono de los ministerios públicos. No tienes una robustez de una procuraduría de justicia. No tomas a los jueces emanados del pueblo que entiendan la sensibilidad de las necesidades. Hoy te buscas jueces que sean controlados por el Ejecutivo, que eso, bueno, es absurdo. Lo que tú necesitas es que un pueblo hagas entender con educación sus obligaciones y derechos y responsabilidades cívicas para que en su momento una sociedad más culta, más organizada, mucho más inteligente, más sensible, bueno, pues te pueda dar respuesta para un mejor país o una mejor nación. Yo creo que el Día Internacional de los Derechos Humanos ayuda finalmente y creo que una función que puede tener es recordarle al Estado las obligaciones que tiene precisamente para hacer valer esos derechos. Es decir, el Estado se vuelve no solamente promotor, sino también proveedor de los derechos humanos. Claro, hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos están en oficinas asentadas aquí para procurar ejercer la igualdad. Para prevenir, lo que tú dices, el síntoma secundario de una violación a los derechos humanos. No podemos nosotros estar contemplando y que el tema sea, insisto, de una violencia, de una arbitrariedad, de hacer a un lado el derecho de cada persona. Porque por convicción nosotros lo que venimos a hacer es un estado de bienestar. Cuando nosotros nacemos, tú pones un ejemplo muy claro. Allá en casa, por ejemplo, tú pones a dos, tres, cinco niños en un lugar donde no se conocen, ellos terminan jugando. No les importa el color de la piel, no les importa de dónde son, ellos se hacen amigos. La razón de los adultos somos los que les decimos a los niños, no hagas esto. Es decir, establecen las diferencias. Eso, traspasado a la opinión pública, la gerencia pública y social. Si tú estableces las diferencias entre grupos sociales, de que tienes particularidades o simpatías por niveles socioeconómicos, culturales, religiosos. Que eso es lo más común. Que lo del día. Ah, bueno, pues dejas a todo el otro gran sector que en numeral, Javier, te da más de la mitad de la pirámide robusta de la población. Y ese sector es el que estás diseñando. Por supuesto. Curiosamente, después, la pobreza es la que te da miles de millones de pesos porque vas a recuperar un voto para ser permanente un sistema que no despliega ni el derecho humano, ni la economía humana, ni la seguridad y la protección, la prevención. ¿Por qué? Porque haces un olvido. Porque eso te causa aparentemente un gasto. Te recuerdo, recuerdo allá, que por cada dólar que se invierte en el producto interno bruto agitado en las zonas marginales, a 10 años te estás ahorrando 20 dólares de inversión. Esto está muy calculado. ¿Por qué? Porque generas una nueva moción de cultura en las personas. Recordando entonces y haciendo pie en esto, muy claro, que nosotros debemos invertir en nosotros mismos, el dinero público es ejercicio vital de todos, no es la tenencia para grupos particulares o intereses privados. Esto no quiere decir populismo. Esto quiere decir nada más gobernar con un principio de equidad. De un fondo, donde hay un fondo para la pobreza y que ahí está acumulado en miles de millones de pesos, que no se toca, con una gran tentación, ese dinero que existe en efectivo, bueno, hazlo solidario. Eso se llama, este paso se llama economía humana de retorno social. Ojo con esta articulación de oraciones, lo cual te pudiera dar un reflejo de una posibilidad nueva de generaciones en estos nuestros sistemas de hacer nuevas miradas de ciudad, de estado y de país. Me parece muy interesante porque al final los derechos humanos no se vuelven un eje de las políticas públicas. Digo, desviadamente se observan ya cuando despliega ciertas políticas. Así es. Y es parte finalmente de nuestro terrible lastre como países latinoamericanos. Latinoamérica ahorita está pujando, está desde el partido justicialista allá en la Argentina, ahorita que Cristina Kirchner está apegada ya muy clara a su curral del Senado de la República. Mira que, por ejemplo, Brasil, el Ecuador, todos ellos están luchando ahorita pujante. Bolivia, por ejemplo, lo decíamos. Chile, Bolivia te está diciendo que los jueces el 2 de diciembre, 2, 3 de diciembre pasado, ellos escogieron a sus jueces por votación popular. Es un avance tremendo. No, bueno, es un avance de 80, 100 años en México. Yo quisiera que estos jueces nuevos rectores del Ministerio de Justicia, bueno, fueran sensibles a la población, fuesen en comunicación con la población, con un vínculo fraterno, con una sensibilidad social. Que los legitimen, ¿no? Y que después se apeguen con mucha rectitud al marco legal, ¿no? Claro. En un justicia imparcial. Claro, porque es... Descontaminada de la política. Esta parte del espejo del juez se llama persona. Y esa persona somos todos. Incluso, el único juez, bueno, pues también tiene en su casa miembros que pueden ser juzgados y que deben de ser con una justicia igualitaria. Aquí es donde hay que enseñar a la sociedad nuevamente, a bueno, que ese cambalache, toda esta circunstancia de trueque de dinero por justicia, bueno, que esto no sucede y te apegues a la ley. No es una utopía. Simple y sencillamente, es una nueva cultura de legalidad que tiene que surgir en este país, porque si no, esto se rompió en lo económico, en lo justo y en el derecho humano, que todavía ese es el que da corazones rotos. No hay... Todos creemos que ahora, por ejemplo, cuando ya encuentras listas en los diarios de cuántos periódicos por zona, el sur te puede decir Cortázar Tantos, Acámbaro Tantos, Tarandacoa Tantos, Jerecuaro, Coroneo, etcétera, y te vas subiendo y vas encontrando en una nota pequeña, en un cuadrito de 3.5 por 3.5 números que te acostumbras a leer más de 40 y los ponen en rojo. Esas son personas. Que no se nos olvide que esas son personas y que esos tienen hijos, esos tienen padres, esos tienen llanto. No te quiero decir que estas personas no están lejos de que tienen una madre que sufre, que es un mexicano de las políticas públicas en su momento del olvido, que son jóvenes que rankean de entre los 15 y 17 años hasta hombres productivos de los 35 y 40. No me gusta ver esas cifras porque por alguna razón están ahí. Y si somos una sociedad autocrítica, debemos nosotros de meter las manos para virar esta acción que se está llevando a cabo. No hay puertas giratorias para la vida. Lo peor aún que puede haber después de haber un caído es una madre llorando que no tiene explicación ni responsabilidad por qué su hijo está ausente. Y que también es víctima también de un asunto sistemático de violación a los derechos humanos. Así es, señor. Bueno, pues nos pones un tema que es interminable. Podríamos estar aquí horas y horas y horas, pero creo que ya se hambre. Ya se hambre. Número uno. Bien. Número dos, también yo creo que el auditorio también tiene hambre. Y yo hasta aquí, para llamar la revista de la una. Muchísimas gracias, Gabriel Pérez Corona. Doctor. Dos mil diecisiete se va. Ya casi se va. Ya casi se va. Y de hecho estamos ya prácticamente en la semana. Es esta, para hacerle más certero. Es esta la última semana de transmisiones de la revista de la una. Ya por ahí, este, Arnoldo Cuellar estará despidiendo los siguientes programas. Este, estaremos en contacto. Señor. Aquí estamos. Aquí ya estaríamos despidiendo. Dos mil dieciocho, entonces nos vemos. La sección, este, de el doctor Gabriel Pérez Corona con Biosalud. Gracias. Gracias. Gracias.